José Gerardo Acevedosa, Secretario de Seguridad y Convencia del Distrito de Medellín. Hoy estamos presentando nuevos resultados frente al delito del homicidio, tres casos escarecidos, recuerdan que el 30 de noviembre tuvimos unos casos especiales de pérdidas de vida en Robledo, dos muertes, o dos personas muertas que las encontramos en el sector de Guayabal, ya se capturó el homicidio y se supone que esa persona a futuro en lo que la investigación es que ya la Fiscalía está comprometida en otros homicidios. También una persona que pertenecía a la comunidad LTVQ+, que fue afectada a su vida a mediados de este año, ya también se capturó la persona que acabó con su vida. Y uno reciente, donde en el sector de Buenos Aires, un inclinato, una joven perdió la vida, en la encontraba desmembrada también se capturó su homicidio en el municipio de Segovia, Antioquia. Seguimos con esa contundente respuesta frente a las afectaciones a la vida por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional. En este momento vamos alrededor del 48% de esclarecimiento en los homicidios que se presentan en la ciudad. Recordarles la recompensa que se da por homicidios de 40 millones y si es un feminicidio o un integrante de la comunidad LGTBIQ+, 80 millones. Pero a partir del 1 de enero del próximo año se va a duplicar a 100 millones de homicidios y a 200 cuando se afecta a una mujer o un integrante de la población LGTBIQ+. ¡Gracias!